Fue de... Fue de... ¡Fue de... Cuando quieras un tiempo no vas a ir, porque tienen el otro botón... Fue de... Fue de... Fue de... Fue... Fue... ¡Fue de... Fue... ¡Vamos! 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 ¡No tengo claro! ¡Vamos! 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 ¿Crees? ¡No será una! ¡Ah, pues! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ya! ¡Feliz! Un chorro ¡Sagrificio! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No, no! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chema! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos, Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ rêve! ¡Vamos! ¡Oooh! ¡Bien! 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 5 5 6 2 Porque va a ser uno los saques. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Está siendo live! ¡No! ¡Señor de Hidalgo! ¡No! ¡Pelécho! ¡Pelécho! ¡No! ¡Pelécho! ¡P tolero. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 No. En esta se hace. ¡Fuera! 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 ¡Molínea! Es que en esta Dios ese es acá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, echemos! ¿Están poniendo por el equipo que van a entregar? ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fulínense Felipe! ¡Visp! ¡Felizce Felipe! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos! O sea, él es jugador de... ...que salió muy pesado. Bueno, atacamos atrás. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Bueno año, ¡bueno año! ¡Vamos, vamos Felipe! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Buenos! ¡Shh! ¡Buenos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Buenos! ¡Shh! ¿Te dice yo?! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Papitad! ¡Solén! ¡If! ¡Solén! Fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Ja! Pero, quiero ver con una a tu caso. ¿Tragión del punto? ¡Qué plana! Sí. Vamos a estar en esta esencia. Vamos, vamos, vamos a estar bien, pero... Se vea la sensación. Bueno, a correr el puerto, no se estuviera acá. No sé si usted va a salir. ¡En la cuarta! A ver, ¿qué haces? Hoy te amenazas el día del... ¡Volta! ¿Qué sale? ¿Qué te hace? ¡Vamos, fiebre! ¡Dentro! 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 ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Solten! ¡Dentro! ¡Soy conmigo! ¡Shit! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Imagra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, sí, ¡doso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!